Gracias por ver el video. Gracias. 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 como hombres, decidiendo de seretas sin nada de grasa, tenemos muchas recetas de coquetel y de amantes, de avena, de amaranto, de comana y de negrana. Tenemos también muchas recetas sin nada de grasa, pero lo que son muy poco recetas es porque no tengo dolor de fijar de novedad, de negrana, de negrana, de negrana, de negrana, de negrana. Por ahí, yo creo que el doctor que me estaba preguntando... El doctor... Yo también me lo he decidido... Bueno, el doctor Hernández busca y en el canal de la sesión de Cervita, y en el centro de la moderna me formará mucha suerte, hasta cuando pueda dar un interés. yo voy a tener una receta que es infalible y que no es más que cerrar la boca y ya de ahí ya estás haciendo una dieta temperamentalmente en mi doctor de la tarde no pruebes más que líquidos, agüita y luego de ahí más que nada de horario, ¿no? o sea, hacerse un ayuntamiento a los horarios también eso es importante porque de repente dicen y platicando con otra persona que de repente nos sometaba a la revina que no tener al médico de las dos primeras horas después de que se levanta uno, bueno pues estamos en un, no tanto como peligro pero no es lo correcto, en este caso lo que nos recomiendan es, levantando lo primero antes que, o bueno, ir al baño, tomar agua, como quererla masticar, tener ahí el muchisito de agua y ya después ingerirla esto nos va a llevar a que precisamente lo primero, lo primero que llega a nuestros cerebros, bueno, y bueno, pues el agua sabemos que es parte vital, parte vital de la vida y que nos ayuda, es este, pues la que nos genera que la sangre esté, pues más, este, no tan espesa, bueno, una serie de circunstancias y lo que nos recomiendan es precisamente hacer al menos cinco comidas, no tanto fue en el de las extremistas, o no, tanto fue, o sea, es de repente decir, ah, bueno pues hoy voy a hacer este, ah, quiero hechuga, quiero palitos, quiero, sólo un trabado por un plato, bueno, pues ahí también es no caer en esas, es precisamente, comidas es a lo mejor una manzanita, y es este, la receta, por ejemplo, yo podría hacer, tengo una receta de un pollo empapelado con los palos de hecho no lleva nada de grasa o sea se va cociendo a paño amarillo es el que va saltando el jugo y en serio se los juro está riquísima no es nada la dieta que dijéramos en el aspecto no se siente es un pollo que se coce así que a su jugo con barritos el mazote chilito y nada más o puede ser la hoja de tamal de plata sí y también también ya se ya se y bueno aquí seguimos con todas las amigas en este caso ya y y y pues es una comida como en esta manera en grasas de sabrosa de hecho no pierdes sus nutrientes, ese es el punto, porque por ejemplo, al cocer la verdura, lógico que todo el nutriente se queda en el agua, había una anécdota que tenía mi papá, mi papá descanse, que era una familia sin presión pudiente de dinero, tenía sus sirviendas, una así que su cocinera y todo, de hecho ella, ellos comían mucha carne, al grado de que a su sirvienta le decía, no, pues a mis hijos todo lo mejor, carne, y tú quédate con lo que es el caldo, en donde se quedaba todo el nutriente de la carne y de las verduras, en el caldo, entonces ella, él, el señor, llega un tiempo en donde dice, ¿por qué tus hijos están de buen semblante, nutridos, y los míos que comen carne, que comen mejor que los tuyos, están flacos, cansados y todo, y es por eso, porque el nutriente se quedó tanto en el caldo, que era lo que comían los hijos de los sirvientes, y los hijos lo que comían ya nada más era la carne, pero ella no tenía ningún nutriente, de hecho, era como nos hacía que nosotros comiéramos con esas anécdotas. Híjole, y eso es cierto, precisamente en el conocimiento, como pues todo era concentrado en el caldo, y de repente, bueno, pues por qué los niños salen de mi familia, pues después de andar, y todo eso, no, bueno, pues todo el nutriente quedaba prácticamente en el caldo, en el caldo, bueno, pues experiencias, cosas, cosas que suben y suceden, y bueno, pues seguimos, seguimos aquí, viendo más demanditas, nos dice, saludo, Ruki Núñez, Marcela, con Sané, saludos, Susana, saludos, Paloma, saludos, Magui, André, amiga Magui, André, gracias por estar en su institución, nos sigue desde la hora que abrimos, ya creo que te vamos a dar una credencial de consentida de aquí de Gama Radio, pues estás siguiendo a hablar de toda la programación, me vengan a llegar aquí a Gama Radio, a estar con todos los invitados, gracias por estar con nosotros. Ruki Núñez, las personas que somos Ruki Núñez, y bueno, entonces hacemos el término Ruki Núñez, personas que están 80% del día sentadas en una computadora, haciendo trabajo de oficina, dicen, tenemos que comer lo que le podamos encontrar, y traemos a la oficina ¿qué nos recomienda para las mujeres llevar y posicionar? ¿Qué nos recomienda con microondas? No, no sé, a ver, ¿qué podemos hacer? No, pues, era lo que me ocurrió lo mismo, tenemos varias experiencias que no necesitan ni siquiera reclamarse, pueden prepararlas desde su casa, llevarse a la oficina, tenemos otros martes de géneros, los boletos de géneros, tenemos también pescado, o sea, hay muchas recetas, claro, hay que ahorita, hay más de 600 recetas, si no se me viene a la oficina, pero, tenemos otras recetas que no requieren, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor me tocó estar sentada, no, no, siquiera, no, todo el día, y como dices, es súper complicado, tienes que comerlo a lo mejor, y pues, uno recube la temperatura de mi mamá, de su vida, de su herida, de su herida, a toda la vitamina T, vitamina Q y Z, que tiene más de su querido México, pero a veces, estando en esta situación, como lo comentan en la oficina, bueno, pues a veces no es lo más recomendable, ¿no? Digo, híjole, pues a lo mejor es lo más rápido, pero no lo más competitivo. Y bueno, pues aquí te mandaba un saludo a Lupita y Alexa, y el señor al abrazo final. O sea, que bueno, como yo, me lo busco mamás, desde tu nombre, ni quién eres, es, a ver si, si nos dices, este, querida amiga, quién eres, para que Lupita y Alexa, para que, entonces, sea el para tu nombre, y que, entonces, odo, y el odo, para que me refiero. Y, entonces, Sara Hernández, este que me da cuenta de mi comunidad, para bajar de peso rápido, y ya no Pero pues nada, que te dedica, hoy pesas ochenta kilos y mañana vas a pesar cuarenta. O sea, no sé que, este, no sé, este, no, no hay necesidades milagrosas, así como ahora, así como aumentamos el peso de forma gradual, pues creo que, pues es a la inversa, precisamente hacerlo poco a poco, Hacemos un hábito, ¿no? Un hábito entre... Un hábito entre... Un hábito entre... Un hábito entre... Pero no, sí, precisamente, es precisamente, volver, es un hábito, de acuerdo a las circunstancias, es que a cada quien, o sea, no son los hotos, o no son los hotos, o no son los hotos, o no lo que sea, Pero comer, eso sí, no lo han dicho, y... Si tiene la posibilidad de comer fruta entre comidas, como una manzana, un plátano, la fruta de la temporada, picarla, el melón, el sandía, bueno, pues aprovecharlo y eso se va a... Un hábito entre comidas para que, precisamente, tengas, este, cojo, por nátre, y que tomas en exceso... Ah, ya, 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 ya. Ya, 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 ya no es mas que la receta para poder bajar el de besos por favor quiero darles un saludo a Lupita de parte de Aurora Ramura gracias un saludo a Lupita, a esa no a lo bueno, a lo bueno que tenemos esta convivencia ¿cuál era los abuelos que nos sirvieron a los senadores para esta elementada que queramos hacer? ah muchas gracias a Luis ya vemos a Lupita, que esta aqui.. las eventas de Cali de San Pedro Por ahí la vemos, vamos a ver si se hace, danimos con otro hostal y con otro hostal y con otro hostal y está casi preparada la Luvita y siempre un saludo y felicidad a la Luvita con su canal de YouTube por hacerlo que le pusiera y como para ti recordando que te meneberes como chichinita y gracias en cuanto a él es chichiquita, mi mamá es de las naranjas, me vas a meter con chichiquita ah ok, ahí está, nos adherimos precisamente, ya estaremos ahí probando esa chichiquita nos adherimos, como dicen por ahí, nos autoimitamos ya estaremos en esa chichiquita ¿alguna receta de sopa de verduras? Sí, desde acá tenemos sopa de verduras con pollo no necesito que escarra con pollo, porque si me conoces y me han servido No, 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 pero yo a la sopa con el de pollo está muy rica, yo a la sopa, tengo el de pollo, pero está muy bien. Ah, ok, precisamente, como, me hiciste acordar un chiste que siempre cuenta mi suegro que, rápido, se los cuento, que le disipita al jefe y, bueno, pues, llega con una manera de... y y y y y y y ya de repente tienes ahí todas las cosas y que se escuchen y que qué pasó se cayó el pollo y y bueno y 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